Amigos carimochos, el día de hoy se encuentra con nosotros la niña de la mochila azul La de la mochila azul, la de ojitos dormilones La de la mochila azul, la de ojitos dormilones O dormilones, dormilones O ojitos dormilones Pero si todavía papacito no Y hoy tenemos una invitada de honor, pero una gran invitada María Rebeca, Alonso, ¡cómo no! ¡Más será él! Todos la conocemos desde niños De hecho alguna vez hasta pudo ser nuestro amor platónico en la infancia He de confesar que mi primer amor platónico fue ella y después Ludwig Capaleta como María Joaquina Pero ella fue mi primer amor platónico porque de muy chico todos recordarán Que en 1979 ella grabó la película de la mochila azul Cuando eras niña, ¿qué tan difícil es ser un niño actor? Exacto Y aparte con fama Pues mira, creo que a mí me rescataron algunas cosas Una, para mí era un mundo normal porque mis padres eran actores Entonces para mí era un estilo de vida Sigue siendo un estilo de vida No fue algo a lo que me tuve que enfrentar que fuera diferente o nuevo Era algo que yo conocía Sí, claro, para los que no saben, sus padres son los grandes actores Irma Lozano y Pepe Alonso Así es Irma Lozano, bella Irma Lozano que en paz descanse No, ¿cuál en paz? Anda trabajando Está chinda ahí en el cielo Ha revolucionado el cielo Aparte ser hija de dos monstruos de la actuación Dos grandes personalidades de la televisión mexicana De la historia del cine y de la televisión Y ahí creo que tuve otra gran ventaja, perdón Que mis padres siempre llevaron una carrera muy profesional ¿Sabes? Han cambiado mucho las cosas No porque ahora esté mal o no Ese no es el punto Han cambiado las cosas, nada más En el momento en que yo nazco de estos dos actores famosísimos Ellos eran personas que en aquel momento se dedicaban a que la gente y las revistas y los periódicos hablaran de su trabajo, de su trayectoria Era mucho más reservada la onda personal No había tantos escándalos, ¿no? En fin No, si mi padre hubiera... ¡Uf! ¡Tu padre lo sababa! ¡Ahora lo no saben! Pero bueno Había más respeto antes Sí, yo creo Y de pronto como que nos importaba un poco más verdaderamente ver la carrera del actor Claro Las tablas que tenía, en fin, con quién había trabajado, quién lo había dirigido Que su vida personal, ¿no? Claro Si se había acostado con alguien o no ¿Cómo era tu infancia, la escuela? ¿Ibas a una escuela normal? ¿Cómo eran tus compañeros contigos? El fenómeno antes era diferente Una, no existía el internet, no había tanto, ¿no? Lo que sucede con mi carrera es... Yo empiezo a trabajar y terminaba de hacer las películas y regresaba a la escuela normal Y en la escuela siempre me trataron como una niña normal, no me hacían como concesiones ni nada ¿Ni tus compañeritos? No Mira Ni tampoco bullying por lo mismo No, fíjate que no Me hacían bullying porque por otras cosas, ¿no? Pero no por eso Y luego viene la niña de la mochila azul Pero claro, el éxito fuerte al principio de la niña de la mochila azul es primero fuera de México Es en provincia, fuera de la ciudad Es en provincia, es fuera del país En España, en Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia, Argentina, en fin Y yo no me doy cuenta de ese fenómeno Porque yo terminaba de filmar y regresaba a la escuela Entonces todo este mundo de... Oh, la famosa... La verdad es que no lo tenía yo consciente Tal vez alguna vez en una gira que hice con los menudo Fíjate, eran los menudo Todavía no venían ni siquiera a México Nadie los conocía aquí Todavía no estaba Ricky No, no, no Estaba uno de los primeros menudo En el 70 y... En el 80 En el 81, yo creo Que todavía ni siquiera venían ellos para acá Es más, los que yo conocí Todavía algunos de ellos ya no alcanzaron a venir aquí Ya los habían cambiado En fin, no importa La idea es que en este... Estábamos en un concierto, en un evento muy grande Que se había hecho en un estadio Y me acuerdo perfecto que íbamos a salir ya hacia las camionetas Y uno de los menudos me dijo Quítate las... Los collares Y yo decía ¿Por qué? Dice, es que ahorita que salgamos vas a ver cómo se va a poner Y claro, yo no tenía conciencia Es que siempre nos cuidamos Éramos dos niños en un mundo de adultos, ¿sabes? Entonces... Sí, claro Más que ser novios o... Bueno, había una onda de cuidarnos, de estar, de procurarnos Y además Pedro siempre era muy caballerito Este, en las mañanas En 1991, 92, por ahí sale la película La Tarea Oh, sí De tu papá la protagoniza junto con esta... Con María Rojo Con María Rojo Que fue un escandalazo la película Que ahora la ves y no tiene nada, ¿no? Pues no, en realidad ya para lo que vemos ahora en el internet, en el YouPorn No tiene nada que ver, ¿no? No, pero nada Nada Pero en aquella época sí fue un escándalo Más que la escena donde se la pasan, ¿cómo se puede decir? Sutilmente, teniendo una relación sexual en una maca durante casi 15 minutos Echándole a costón Exacto Es que era demasiado larga Aparte lo retratan tan real, así porque en la maca no están acostumbrados Y estoy incómodo, no me acomodo, no puedo, o sea, todo... Y todos tenemos la duda No me la han querido responder ¿Pasaría de verdad o no pasaría de verdad? No sé, todavía no me la han dicho María es una dama María es una reina Pero Pepe es un cabrón Ok No, es un caballero, mi papá Pero, claro, la escena era muy impactante porque estamos hablando de los años que... Noventa que existen Noventa y uno, noventa y dos por ahí Pero creo que uno de los tesoros más fuertes de esa película es que está hecha en una sola toma Miren, eso no lo sabía La cámara la ponen... O sea, no tiene cortes En el momento en que la cámara la ponen debajo de la mesa La cámara se queda ahí y es un plano secuencia Y no hay más que un solo corte al final Miren Eso es maravilloso Sí Porque se aventaron toda la película en una Oye, este... Bueno, regresamos ahora que está muy guapa En algún momento de tu vida, el noventa y cinco, noventa y seis, por ahí Posas, ya sabes a dónde voy, ¿verdad? Sí, ya Para Playboy Señoras y señores Apartes... Tú, María es que lo que no quieres lo cortamos y pegamos Sí, no pasa nada Échale, no pasa nada Sí, ya me las conoces Sí, ya las conoces Pues fíjate que no, porque en internet no hay nada que se vea Exacto Que se vea Que se vea Pero, sí, te ves guapísima en la portada Y en las fotos que te tomaron Muchas gracias Estás tapándote con las manos Pero, guapa, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué se siente posar para una revista para caballeros? Y más esa Yo siempre sigo muy descarada Pero no descarada, ¿sabes? Es que crecí, vuelve Crecí en una familia de actores por los dos lados Entonces, tengo una educación sexual bastante abierta Desde muy chavita Claro Me tocó ver a papá haciendo cosas en escena A mi mamá en el cine Teniendo algún desnudo Siempre hubo una comunicación muy clara Acerca de la sexualidad del cuerpo Y de cómo era la onda Entonces, realmente no tengo como un tabú ¿No? Lo único era cuando me hablaron Que yo no me la creía Y decía, yo, en Playboy Para mí es un honor Para verte en el espejo, ¿no? Ay, caray, sí Pero es que estás guapísima, María Rebeca Muchas gracias Hoy, tona, calimocho, ha venido hoy a ligar contigo Es verdad La primera foto fue, sí, fue un poco como ¿Cómo es la onda, no? ¿Por dónde va esto? Ya para la quinta foto Ya, a ver, no A ver, no ¿Para dónde quieres caer a la pierna? Sí, que te la soltea en cuerdas Y como, no, no Pues sí Teniendo ese cuerpazo Yo iría por la calle desnuda Pensiéndolo Eso me dio mucha Me ayudó mucho en mi autoestima también Yo he sido una mujer que desde muy chavita he trabajado Con mi autoestima ¿Y ahorita en qué estás, María Rebeca? Este, ay, en todo, Dios mío Ya no sé, no me he dado la cabeza, bendito Dios Estoy enseñando una obra que se llama Las sombras del poder Que está dirigiendo Adrián Rubio Precisamente con su banditán Moncayo Que está sensacional Ya venimos a ver Ya, ya, sí Acabamos de estar en el Belsen El 28 de abril estrenamos Bueno, es en el Sede General Y luego en el Sede Pues estás en Capilla Como diría También Sí, pues estamos en casa Pero el compromiso, pues es mayor Claro Mucha más responsabilidad Mucha más responsabilidad Se pide uno el triple No, no, porque cuando estés en otro teatro no lo hagas Finalmente el compromiso El profesionalismo está ahí, ¿no? Pero aquí, bueno, tenemos la responsabilidad De que los que estamos El que está dirigiendo es socio del espacio Yo soy social del lugar Entonces, bueno, pues tiene como ese plus, ¿no? También los espectadores vienen a verlo A ver qué tal Porque a ver el actor que dirige La actriz que también es empresaria A ver cómo lo llevan todo A ver cómo va De verdad yo creo que están haciendo muy buen trabajo María Rebeca, muchísimas gracias Muchas gracias Calimuchos Muchas gracias Nos vemos el próximo miércoles Papacito Quiero mi beso Al cantejo, quiero el mío Quiero el mío Venga, los carimochos Ahí con María Rebeca Gracias.